Estamos ahora en la sala de rayos de una de las sucursales de Clínica Everest. Como ustedes podrán ver, son equipos sumamente sofisticados que nos permiten en tiempo real obtener imágenes no solamente en dos dimensiones, sino que en tres dimensiones. Eso es trascendental para un adecuado diagnóstico y planificación de muchas especialidades como rehabilitación e implantología. Queremos agradecer a Clínica Everest y a Plusden que hacen posible estas cápsulas.